La concejala Susana Rueda de Rosario Progresista y que el jueves el Consejo Deliberante por unanimidad aprobaron un proyecto que tiene que ver con un esquema para, que la verdad debería aplicarse en todo el país, yo no tengo el detalle por eso te llamo y te agradezco Susana este ratito pero me parece que está bien, aprendemos con el tiempo y estamos hablando con el diario del lunes pero si se hubiese marcado desde un principio reglas de cómo aislarse, cuándo y por qué, nadie, se hubiera evitado mucha discusión Tal cual, tal cual Antonio porque nosotros lo propusimos en octubre del año pasado esto porque calculábamos que en ese momento que empezaba el pico de la pandemia que empezó, en realidad ya en octubre estábamos en pico y de acuerdo a las conversaciones que nosotros teníamos con la gente del CONICET con el grupo de científicos que ha investigado esto, que son los que diseñaron esta fórmula a partir de ahí se podía evitar una enorme cantidad de contagios y sobre todo de fallecimientos esto es lo que ellos proyectaban en ese momento bueno, lamentablemente no hubo consenso para esto por eso después incluso la curva comenzó a bajar por sí misma por la llegada de las temperaturas más altas y que la gente ya salía al exterior y no estaba tanto encerrada entonces eso bajó notablemente los contagios pero bueno, ahora cuando empieza... También había otro virus, ¿no? no estaba el Manaos que vino transforadamente claro, pero además ahora con la llegada de la segunda ola las nuevas cepas si bien la fórmula no es tan exacta como porque las nuevas cepas generan una velocidad de contagio más vertiginosa pero bueno, esto vuelve a tener vigencia y se plantea incluso tenemos entendido que los científicos lo han planteado a nivel nacional también han hablado con autoridades provinciales y con Pablo Harkin vienen hablando desde hace rato entonces me parece que ahora hubo otra apertura para tenerlo en cuenta desde el Consejo Municipal y por eso terminó aprobado en la Comisión de Salud y en la Comisión de Gobierno y después en el recinto por unanimidad Esto tiene tres palabras aislamiento selectivo, planificado e intermitente ¿me podrías dar el subtítulo de cada palabra? Sí, aislamiento selectivo, planificado e intermitente son cuatro en total por eso en las siglas de cuatro letras pero lo más importante es el aislamiento ya lo conocemos lo planificado, selectivo e intermitente tiene que ver con justamente el sistema al que se hace referencia con respecto al aislamiento es decir, la idea es elaborar un cronograma bien delimitado, bien evaluado para poder hacer aislamientos por un periodo corto de tiempo en sectores determinados de la economía y de la productividad y en forma intermitente para hacer este cronograma es necesario y nosotros en el proyecto lo proponemos después te lo voy a hacer llegar así lo ves en detalle que el gobierno provincial sea asesorado por un grupo de expertos que sean los que diseñen este cronograma porque son los que tienen mayor conocimiento de todos los parámetros la evaluación que hay que hacer y la fórmula matemática que hay que hacer considerando todos esos parámetros inclusive como decías vos la velocidad de contagio de las nuevas cepas para evaluar cuál es el tiempo de aislamiento correspondiente a cada momento porque además hay otro parámetro que hay que evaluar que es la velocidad de la vacunación y como eso es muy dinámico porque depende de la llegada de las vacunas de la cantidad de vacunas que lleguen entonces es un recálculo permanente por eso debería tener el gobierno un equipo de expertos que pueden ser los mismos del CONICET para asesorarlos con respecto a cómo debe ser establecido el cronograma yo digo que estas tienen tres patas fundamentales esto es cantidad de fallecidos por cada 100.000 habitantes o infectados por una cantidad de habitantes tiene que ver con zonas ¿cómo es la fórmula? la fórmula el RT es la velocidad de contagio del virus sí, cada 100.000 habitantes es la fórmula que se calcula cada 100.000 habitantes y la cantidad de tiempo ahora en este momento creo que estamos en 1.15 no recuerdo qué decía el último cálculo de RT para que la gente también entienda 1.15 significa que un contagiado va a contagiar a 1.15 claro, pero la velocidad de contagio deseada es de menos de 1 entonces estamos muy por encima igual, Antonio, insisto la proyección que hacen los científicos ahora tiene menos nivel de precisión por el tema de las nuevas cepas pero igual lo que nosotros estamos planteando teniendo en cuenta que hay tantos parámetros dando vueltas es que estos expertos asesoren o diagramen junto con el gobierno este esquema y que esto tenga consenso después por eso nosotros hablamos de que son es imprescindible tres aspectos primero el acuerdo entre los distintos niveles del Estado el nacional el provincial y el municipal porque nosotros lo aprobamos el consejo municipal y es un gesto político nosotros como consejo municipal claro no, porque además la jurisdicción nuestra es Rosario y la municipalidad de Rosario no tiene potestad para aplicar esto en esta jurisdicción porque en realidad el que dispone las restricciones es el gobierno provincial como ya sabemos y además que tiene verdadero sentido si se hace en forma regional y si se hace en forma nacional mejor todavía entonces por eso decimos que tiene que haber un acuerdo nacional provincial y municipal para que esto efectivamente funcione tiene que haber un cronograma aceitado a partir de la participación de los expertos y después ese cronograma tiene que bajarlo el gobierno a los sectores potencialmente afectados por esto que son los que deberían también prepararse para aceptar este cronograma porque cada vez que nosotros disponemos o mejor dicho cada vez que el Estado provincial dispone un cierre y se dispone un día para el otro con tan poco margen de antelación la gente se enoja muchísimo porque pasa por ejemplo los gastronómicos compraron una determinada cantidad de mercadería y resulta que de golpe no pueden vender entonces de esta manera si se comunica bien con la debida antelación y si además está el respaldo de algún dispositivo del gobierno nacional como IFE como Repro como se llame la ayuda que el gobierno nacional puede poner en vigencia para los sectores eventualmente afectados entonces el paquete es más comprensible porque ahora todos sabemos que el aislamiento es el mejor método para bajar la curva todos ahora estamos muy asustados pero también estamos muy preocupados porque la necesidad de mantener la actividad productiva nos involucra a todos porque tenemos que comer es decir más tarde o más temprano todos resultamos afectados por esto por la paralización económica por eso el Estado tiene que ir graduando estas restricciones y flexibilizaciones en forma permanente pero si están planificadas y si son avisadas y si están consensuadas es la mejor forma en que puedan tener cumplimiento porque si no la gestión no lo cumple tiene otro compromiso tiene que ver con que por dar un ejemplo la provincia de Santa Fe tiene tantas localidades casi como los días del año 364, 65 esto funcionaría en cada lugar en forma diferente o sea se adaptaría a la realidad de San Jorge de Gato Colorado o de Villa Gobernador Galve sería cada uno sabría que en su localidad si hay una relación con este parámetro que es el contagio del 1 determinadas actividades automáticamente se detendrían por un tiempo determinado así sería claro es aislamiento selectivo planificado intermitente por eso decía es muy importante el consenso y por eso decía es muy importante el asesoramiento de expertos una vez que el cronograma esté diseñado seguro que va a contemplar la particularidad de cada localidad porque también tiene que contemplar el nivel epidemiológico de cada localidad es decir el nivel de alerta epidemiológico de alarma epidemiológica o de cómo estamos en general nosotros nosotros hace tanto tiempo que pasamos de alerta alarma que ya me perdí pero bueno son distintos niveles de tratamiento epidemiológico de estado epidemiológico que se tienen que contemplar en función de si se pueden habilitar más días de actividad y menos de restricción o viceversa como está ocurriendo en Rosario ahora por eso es tan importante la preparación Antonio porque ahora nosotros sabemos algunas cosas entonces es fundamental que nos apalanquemos en las cosas que sabemos para ponernos de acuerdo todos y que está bien y aparte que uno cree que por de pronto ahora que puede haber una catarata de vacunas esto se va me parece que vamos a tener que aprender a convivir con el virus algunos años y entonces tener reglas de juego claras hasta saber no jodan porque si siguen jodiendo en una semana cambiamos de fase yo tengo que cerrar mi negocio me parece como que me ubica más en la realidad te hago la última pregunta y te saco un segundo del tema pero me interesa tu observación de cómo se están vacunando hoy en la ciudad de Rosario si vos crees que está bien el ritmo de vacunación si hay que hacer alguna modificación mira a mí me preocupó mucho el otro día cuando el mismo gobernador dijo admitió de alguna manera que había 200.000 dosis que habían estado depositadas o refrigeradas durante 4 o 5 días para la distribución digamos a mí me parece preocupante por eso nosotros ayer aprobamos un pedido de informe en el consejo municipal para saber por qué si hay algún problema en la logística de la distribución porque nosotros estamos pidiendo y lo está pidiendo también el intendente de la ciudad Pablo Jatkin que se cogestione el tema de la vacunación sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que existe en la municipalidad de Rosario con respecto a procesos de vacunación ya lo ha hecho la Secretaría de Salud desde la gripe desde otras otras enfermedades que ha habido que han requerido justamente procesos de vacunación por eso teniendo en cuenta que somos una zona referenciada en materia de salud que nosotros somos una referencia regional en materia sanitaria desde la ciudad de Rosario porque vos sabes que ahora hay un 30% de camas críticas ocupadas en el sistema sanitario de Rosario que no son rosarinos son de la región bueno lo que ocurrió históricamente con Rosario que hace muchísimos años priorizó siempre la salud por tener una universidad medicina y porque incluso el gobierno socialista de Wiener en adelante siempre el tema salud fue un tema central por eso se hicieron a lo largo de las gestiones de Wiener Bofati una cantidad de hospitales en toda la provincia porque la salud para el socialismo siempre fue importante ¿no? Así es bueno por eso nosotros hacíamos el pedido de informes ayer y por eso nosotros estábamos pidiendo que la municipalidad pudiera tener más injerencia en la coordinación del operativo de vacunación pero hoy estaba justo abriendo el celular porque me pareció escucharlo en la radio yo hace un rato que estaba en reuniones pero me pareció escucharlo en la radio recién cuando volvía que ante la llegada de más dosis desde el lunes el municipio duplica la cantidad de vacunatorios que es eso lo que pedíamos porque la municipalidad tiene la posibilidad de poner cinco mil vacunas diarias y en estos momentos estaba dando el gobierno provincial cinco mil quinientos turnos en la ciudad de Rosario tres mil doscientos se ponían en la rural y dos mil trescientos en los centros municipales y hay capacidad para poner cinco mil en los centros municipales entonces pasennos vacunas que nosotros vacunamos y especialmente en los centros de salud que están en el territorio para que la gente de los barrios no se tenga que trasladar al centro vacunarse así que esta es una muy buena noticia espero que el operativo la coordinación de la vacunación se aceite lo máximo posible porque lo que lo desperdiciar la capacidad empírica la capacidad y la potencialidad logística que tiene la municipalidad de Rosario en este sentido y el dispositivo sanitario de la municipalidad de Rosario que tiene 30 años de trayectoria de aceitamiento y demás sería realmente un desperdicio por eso lo pedíamos desde el consejo ayer Susana Rueda gracias como siempre gracias a vos chau nos estamos viendo chau chau